Cada día Te recuerdo más y más Pues en mi mente todavía existes tú Tú y tú, solamente tú Un amor que nunca voy a olvidar Un amor tan bonito como el tuyo Que no es tan fácil de olvidar así no más Porque a ti te amo más y más Y siempre, siempre te voy a recordar Ven, te sigo esperando Ven, ven a mí Ven, te sigo extrañando Ven, ven a mí Que te necesito, me siento solo sin tus besos Sin tus caricias, sin tu amor Ven, te sigo esperando Ven, ven a mí Ven, te sigo extrañando Ven, ven a mí Que esta soledad me está matando Sabes mi amor Es tan difícil olvidar Aquellos momentos que pasamos juntos Te extraño tanto Un amor tan bonito como el tuyo Que no es tan fácil de olvidar así no más Porque a ti te amo más y más Y siempre, siempre te voy a recordar Ven, te sigo esperando Ven, ven a mí Ven, te sigo adorando Ven, ven a mí Que te necesito Me siento solo sin tus besos Sin tus caricias, sin tu amor Ven, te sigo esperando Ven, ven a mí Ven, te sigo extrañando Ven, ven a mí Que esta soledad Me está matando